Pensar el campeonato de invierno es prácticamente descartado, ¿verdad? Sí, 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 completamente. Yo creo que en términos de tiempos y sabiendo los procesos licitatorios, todavía al menos el mes que requerimos en Contraloría para la aprobación de ese presupuesto y pues el hecho de afinar todavía lo que es la entidad bancaria que nos va a financiar el proyecto, yo creo que definitivamente los tiempos no nos da. Así de claro fue el alcalde de Pérez Celedón con respecto al cambio de gramilla de natural a sintética en el estadio municipal de Pérez Celedón. Es complicado el hecho de que pueda ser a medio año el hecho de que se haga esa inversión porque vamos a depender también de procesos licitatorios, sabemos de que pueden haber más interesados o más de un interesado en esto porque sabemos que el tema de gramilla sintética en el país es un mercado que se activó bastante, entonces bueno, vamos a creer que habrá oferentes en su momento y que en el peor de los casos también debemos tener el escenario de objeciones a los carteles, de apelaciones a lo que son las adjudicaciones y todo ese tipo de cosas que nos topamos en contratación administrativa. Y es que el crédito que se está tramitando es para cubrir lo de la cancha y otros dos proyectos en el polideportivo. Estamos con lo que es la formalización del crédito, bueno es un crédito pesadito, porque no es solo para la gramilla del estadio municipal, bueno ya hemos definido los alcances, serán específicamente para la gramilla del estadio municipal y además para lo que es el techado del acondicionamiento de las dos canchas externas que tenemos en el polideportivo. La inversión supera los 400 millones de colones, siendo el mayor porcentaje para la cancha sintética. La fe de fútbol aportaría una cantidad importante para este mismo tema de mejoramiento de terrenos de juego. Que serían entre 400 y 450 millones de colones que preveríamos para esa obra, sabiendo que en el caso de la gramilla específicamente puntualmente tenemos un costo aproximado de 300 millones de colones, sabiendo además de que puede haber un aporte de al menos unos 100 millones de colones por parte de la fe de fútbol. Sin embargo, bueno, para efectos nuestros tenemos que sí presupuestar todo. Bueno, eso implicaría que puedan alcanzarnos para algunas otras obras y para eso entonces estamos formulando un proyecto de carácter general. Todo apunta a que los guerreros del sur continuarán con la misma cancha al menos un año más.